Pero hay alternativas intermedias, por ejemplo, este arreglo que hizo IPS con el BID que le permitía acceder a generar líneas de crédito de largo plazo y creo que hay una línea de crédito de 200 millones que todavía no se está utilizando, ¿verdad? Pero lo importante también a mí me parece cuando preguntás ¿estamos bien o estamos mal? Ser conscientes de que depende de qué plazo miremos. Si miramos Paraguay en el mediano plazo, Paraguay está bien. Está bien en términos relativos, ha crecido consistentemente, ha reducido pobreza, ha aumentado la clase media. Hoy estamos en... ¿Pero por qué decir que ha reducido pobreza? Ha reducido... del 2002. Ah, del 2002. Hasta ahora se redujo un 50%, ¿verdad? Entonces, una mirada de mediano plazo. Ahora, si mirás cómo arrancó la última administración, este es el peor arranque que se tuvo en las cuatro administraciones de este siglo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos primero por el hecho numérico. Ha sido el más contractivo arranque de las cuatro administraciones de este proceso. Que el gobierno no tenga absoluto control es absolutamente cierto también. Pero hay un elemento que es nuestra debilidad institucional. Aquí no hay continuidad de políticas. Y cuando hay un cambio de administración, cambian los cuadros gerenciales y hay un proceso de aprendizaje. Entonces, eso tenemos que aprender y ocurre gobierno tras gobierno. Así es. ¿Pero por qué en este en particular fue tan retractivo entonces? Bueno, coincidió que hubo un cambio de administración y coincidió también que hubo factores exógenos y que no se pudo responder a esos factores. Pero fue por los factores exógenos, no porque este gobierno es más retardado que los otros. Bueno, mira, al inicio de cualquier gobierno está en su punto más... ¿Pero por qué este más, digamos? ¿Solamente por los factores exógenos o porque también el equipo no da pie con bola, digamos? Y hay que mirar la forma en que se conformó el gabinete, ¿verdad? Es mucho más descentralizado que administraciones anteriores, ¿verdad? O sea, que la anterior al menos, ¿verdad? Entonces, también eso tiene su restricción para actuar rápido. Ahora, lo que sí a mí, lo que yo le pediría, o sea, si es que hay algo que todavía se puede mejorar, es esto no es nuevo. Cada cinco años cambiamos de administración. Entonces, no tenemos que volver a inventar la rueda. En el 2012, ya en la administración del Lugo, se creó un estabilizador institucional, que era un equipo interinstitucional del sector privado, del sector social, del sector académico-cultural, que duró, que dura todavía hasta cuatro administraciones, pero en esta administración no se le está haciendo mucho caso. ¿Qué es lo que es el estabilizador? El equipo nacional de estrategia país, que estuvieron acompañando políticas, ¿verdad? Políticas de Estado, desde el 2012, que podría ser una bisagra para atenuar esa transición que podría... ¿Y quiénes forman parte del equipo de estrategia país? Forman por el sector... Mucha gente presidencia. Ah, pero es el empresariado, el sector público... El sector social, el sector social. ¿Y quién se reunían cada cuánto? Mira, hay un decreto que dice que se tienen que reunir con el presidente cada tres meses. ¿Y funcionaba eso? Funcionó, en esta administración todavía no se reunió ni una vez con el presidente. No, esta, digo en la anterior que funcionó. En la anterior se reunían más de tres veces al año, y era un elemento de estabilización, de intercambio. No sabía que funcionó eso. Entonces, ese es un elemento que en procesos de cambio de administraciones es muy útil y está ahí para usarlo y no se lo usa, ¿verdad? Entonces, por una parte. Por otra parte, habría que generar ya a futuro algún mecanismo de innovación en la gestión pública, que sea también público o privado. Tal vez, dentro de la misma experiencia del ENEP que se va articulando y se va cambiando gradualmente, se podría pensar en herramientas, que se haga una lista de prioridades de innovación institucional y que se concentre en esos elementos. Si no, estamos reinventando la rueda y no tenemos capacidad de reacción cuando viene una mala suerte climática, por ejemplo.